De las rosas de mi rosal Tú eres la más bonita, mi linda rosa perfumada Tú eres la más bonita, mi linda rosa perfumada Eres mi cielo, eres mi amor Eres la rosa de mi dulce sueño Sin tu cariño, sin tu calor Mi pobre vida no tiene alegría No tiene alegría mi vida si tú no estás a mi lado No tiene alegría mi vida si tú no estás a mi lado Pa' Bogotá De las rosas de mi rosal Eres tú la más bonita De las rosas de mi rosal Eres tú la más bonita Tú eres la más bonita, mi linda rosa perfumada Tú eres la más bonita, mi linda rosa perfumada Eres mi cielo, eres mi amor Eres la rosa de mi dulce sueño Sin tu cariño, sin tu calor Mi pobre vida no tiene alegría No tiene alegría mi vida si tú no estás a mi lado No tiene alegría mi vida si tú no estás a mi lado No tiene alegría mi vida si tú no estás a mi lado Rosita, rosita linda si tú no estás a mi lado ¡Sí! 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 ¡A la valla! ¡Arre! ¡Sí! ¡Más bonita!